¿Qué es el Instituto de Actitudes Positivas? Fabián Villena es del Instituto de Actitudes Positivas. Él nos va a contar cómo es que esto de la felicidad tiene que ver con productividad en las organizaciones, cuando hablamos de personas cada vez más integrales. Bienvenido Fabián, qué bueno tenerlo acá. Para mí es un auténtico honor. Estoy muy feliz de estar aquí con vosotros y precisamente para hablar de felicidad. Fabián, cuéntenos desde el Instituto cómo han venido ustedes identificando que esto realmente es un tema del cual las empresas deben hablar. Fíjate porque cada vez los datos nos dicen algo que probablemente nosotros ya sabemos, incluso nuestras abuelas ya sabían, que las personas cuando son más felices, cuando las personas están más centradas y encuentran más sentido a lo que hacen, al final las personas son más productivas. En concreto hay datos en investigaciones en Harvard por Sonacor que hablaba que las personas felices son un 31% más productivas y es más, aquellos vendedores que son más optimistas son un 56%, aumentan un 56% sus ventas. Quizás una de las claves es vivir más el presente, estar en el aquí y en el ahora. ¿Cómo lo han visto ustedes que en definitiva esto funciona y que está generando esa transformación que se requiere? Paola, desde luego has dado una de las primeras claves que son fundamentales que es estar presente en el presente. Esto que ahora se llama del mindfulness, que en una ocasión una alumna dice, mi abuela lo explicaba muy bien, dice, estate en lo que estás. Es poner los cinco sentidos en aquello que estamos haciendo. Ahora cada vez es más complicado porque estamos en la era de la humanidad que tenemos más estímulos. Entonces es muy difícil centrar la atención, tenemos que entrenar nuestra mente para ello. De hecho un montón de investigaciones también que se han realizado nos hablan que las personas cuando hacen algún tipo de meditación entrenan su mente para llevar la atención donde ellos quieren, son muchísimo más productivas y rinden muchísimo mejor. ¿Qué nos ocurre muchas veces en el trabajo? Que caemos en la falacia esa de la multitarea. Nos creemos que somos más útiles cuando estamos haciendo tres cosas a la vez. Lo que nos dicen las investigaciones es que estamos haciendo los tontos realmente. Porque cuando estás haciendo tres tareas a la vez, tu atención se está dividiendo, vas a hacer esas tareas con menor calidad y tardando más tiempo. El reto está en entrenar tu mente para que lo más importante que estés haciendo en ese momento sea lo más importante. En concreto ahora mismo lo más importante que existe en mi vida eres tú y las personas que nos están viendo por la tele. ¿Y qué pasa cuando esa energía no se centra en lo que depende directamente de nosotros? Fíjate lo importante que es diferenciar dos patrones de perfil de personalidad. Hay personas que viven desde el victimismo y hay personas que viven desde la responsabilidad. Desde la responsabilidad, ¿qué quiere decir? Nos centramos en aquello que depende de nosotros. Porque si lo que hacemos es centrarnos en aquello que no depende de nosotros, nos va a generar impotencia, nos va a generar lo que Martin Seliman hablaba de indefensión aprendida, que es que bajo los brazos porque pienso que no puedo hacer nada. ¿Fustración incluso? Por supuesto, porque al final cuando tú estás actuando, esforzándote, pero de manera desencaminada, porque no te has hecho una gran pregunta, que es ¿qué está en mi mano hacer para trabajar este asunto? Cada vez que tengas una preocupación, céntrate en tu zona de influencia. Ojo, no quiero decir zona de afectación, porque por ejemplo, que suba el IVA, eso te afecta a nivel económico, por supuesto, pero ¿está en tu mano cambiar que suba o no? Pues déjaselo para que se centren en aquellas personas que dependen de ellos. Tú centra tu tiempo, tu atención y tu energía en aquello que depende de ti. Y si en lugar de ver el vaso medio vacío, lo vemos medio lleno, si cambiamos el enfoque y buscamos quizás ver la vida desde un ángulo o una perspectiva mucho más positiva, ¿eso cómo influye en esa felicidad? Pues Paula, para mí eso lo cambia todo. Muchas veces con mis clientes me comentan, mira Fabián, la situación no ha cambiado, pero sí que ha cambiado la forma en la que yo la veo la situación. Y eso lo cambia todo. Porque si ahora mismo quisiéramos buscar motivos por los que estar tristes, motivos por los que estar preocupados, probablemente podríamos llenar una hoja entera. Pero si lo que hacemos es cambiar la atención y centrarla hacia aquello, hacia lo positivo, hacia aquello que sí que depende de nosotros, hacia búsqueda de soluciones, podemos llenar 20 hojas. Y esto es algo que se ha de entrenar, porque en nuestro cerebro al final lo que hace es que tú lo estás entrenando y vas a encontrar lo que buscas. Si tú te levantas por la mañana y dices, mira, voy a buscar problemas, voy a buscar marrones, ¿los vas a encontrar? Por supuesto, porque la vida los hay. Pero ¿qué es lo que te dice la gente negativa? Te dice, yo no soy negativo, yo soy realista. Y yo les hago una pregunta, ¿focalizarte solamente en una parte de la realidad te hace más realista? O lo que te hace realmente es más cenizo. La clave es centrarte en aquello que es bueno para ti, para tu vida. Centrarte en buscar soluciones, en lo bueno que hay de cada persona y de cada circunstancia. Y eso lo cambia todo. Y Fabián también es emprendedor. Hace cuatro años comienza su instituto. Cuéntanos un poco sobre este emprendimiento y lo que para ti el ser emprendedor ha significado. Fíjate, Paola, todo mi proyecto nació de una conversación con un buen amigo que se llama Alfonso Morán, que estábamos hablando que el sistema educativo nos prepara para muchas cosas, pero no para vivir. Y creo que es importantísimo que nos den herramientas de cómo ser más felices y productivos. Y de esa necesidad que habíamos detectado y haciendo un acto de responsabilidad, dijimos, vamos a hacer el cambio que queremos ver en el mundo. Y de ahí nació nuestro proyecto, el Instituto de Actitudes Positivas. Y bueno, también, si me lo permites, Paola, me encantaría dejarles un pequeño regalo para la gente que nos está siguiendo. Si les han interesado estas claves que hemos hablado, pues tenemos una guía en nuestra página web, que se llama actitudespositivas.com, que ahí les vamos a aportar estas tres claves, todavía un poquito más profundizadas. Y lo que es muy importante, tres herramientas para también ponerlas en práctica en el día a día. De lo que se trata, al final, que esto sirva para algo, que no se queden solamente en palabras. Pues Fabián, de verdad que muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Negocios. Un verdadero placer. Muchas gracias a vosotros. Este es Negocios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!